Música Os presento la nueva bota Predator LZ o Predator Lethal Zones Como podéis ver es una bota Predator, pero en esta ocasión es la Predator más revolucionaria desde que en 1994 la marca alemana sacó su primer modelo de la zapatilla que más jugadores han calzado estos últimos años ¿Por qué es una bota revolucionaria? Pues principalmente porque por primera vez no ponemos una zona de golpeo Predator que sirve para cualquier tipo de golpeo No, en esta ocasión Adidas pretende diferenciar cada uno de los contactos que el jugador de fútbol realiza con la pelota ya sea un pase corto, un pase largo, un control, un regate Por eso divide 5 zonas de golpeo, que lo paso a presentaros a continuación La primera de las 5 zonas que compone la nueva Predator LZ es una zona que Adidas ha llamado la zona de primer toque Como podemos ver las inserciones de Predator están colocadas en la puntera de la bota y son unas inserciones que apenas sobresalen de la superficie de la misma Con esto conseguimos facilitar los controles, el control cuando la pelota nos viene y tenemos que amortiguarla rápidamente con la zona del empeine y para hacer un primer toque muy rápido y enviar la bola donde nosotros queremos La segunda de las zonas que presenta la Predator LZ es la zona de pase largo Es una zona donde como podemos ver la goma de Predator es mucho más gruesa Si la veis a simple vista destaca porque tiene mucho más relieve con respecto al resto de zonas de golpeo de esta nueva Predator ¿Por qué tiene más relieve? Está pensada para los pases largos y por lo tanto lo que pretendemos conseguir es un poquito más de efecto y un poquito más de potencia Con todo esto vamos a conseguir precisión Con el efecto vamos a llevar la bota donde nosotros queremos y al ser una zona con mucho más relieve va a tener más incidencia sobre el balón y vamos a aumentar un poquito la potencia de golpeo o mejor dicho vamos a aprovechar toda la potencia que nuestra pierna puede generar y transmitirse a la pelota Como he dicho anteriormente es una zona que tiene mucho más relieve con respecto al resto de zonas de la bota y sobre todo que esta zona de relieve tan gruesa también es rugosa en sí misma por lo tanto nos va a dar mucho más grip con la pelota y a la vez que le damos potencia vamos a poder darle también un extra de efecto La tercera de las zonas de la nueva Predator LZ es quizás la zona más curiosa Esta goma que vemos insertada en la zona interior de la bota más bien tirada hacia la puntera es una parte que Aida se ha puesto para aportarle más efecto a los golpeos normalmente para golpeos dulces cuando hacemos un golpeo y le pretendemos dar efecto a la pelota iniciamos desde la zona de la puntera y poco a poco vamos contactando con toda la superficie interior hacia el balón aumentamos la superficie de contacto iniciamos el eje de giro de la pelota y por tanto podemos hacer golpeos mucho más controlados y sobre todo dotados de efecto La cuarta de las zonas de golpeo que introduce la nueva Predator LZ es una zona interna que no presenta el relieve Predator sin embargo se presenta unas pequeñas inserciones similares a la silicona ya que es una zona de pase es una zona que Aida se aprovecha para mejorar el pase corto el toque preciso y a la vez el control de balón esta zona se caracteriza porque tiene una pequeña espuma interna que Aida se llama Memory Foam que se utiliza para absorber todas las irregularidades de nuestro pie y crear una superficie plana de golpeo cuanta más superficie entre a la vez en contacto con la pelota más limpia y más natural va a ser el golpeo y también para cuando un balón contacta con esta parte del pie podamos absorber toda la fuerza que trae es decir, la espuma se comprime y por lo tanto nos facilita cualquier control que hagamos con la zona interior del pie la quinta y última de las zonas de golpeo de la bota Predator LZ es una de las más importantes ya que es la pensada para mejorar el regate de los jugadores todos sabemos que el regate es la clave de un jugador sea cual sea la posición del campo en el que desempeñe y en este caso Aida se la coloca en la zona exterior del pie como podéis ver son unas inserciones de Predator mucho más finas que el resto de zonas de golpeo de la bota apenas tienen relieve sobre la superficie sobre la que está montada sin embargo sí que nos garantiza un pequeño grip con el balón es una zona pensada para que tenga pequeños toques y toques muy cortos ya sea para hacer un regate o para arrancar en velocidad y dejar atrás al rival además de esas cinco zonas acabáis de ver una de las características más importantes de esta nueva Predator y que la diferencian de las que habíamos visto hasta ahora es el material que presenta en toda la zona de la carcasa si bien hasta ahora la piel natural siempre había sido el material que entraba en contacto con la pelota además de la goma Predator en esta ocasión Aida se ha diseñado un material sintético que por primera vez podemos asegurar que es lo más similar a la piel natural es similar porque se adapta a nuestro pie dando de sí en las zonas de más tensión para que no notemos ninguna tirantez una vez que hayamos estrenado la bota y por otro lado porque nos presenta un toque con la pelota en las zonas donde no hay tecnología Predator muy natural por lo tanto armaréis el pie con una Predator normal pero en esta ocasión con materiales sintéticos que como sabéis tiene la gran ventaja de que no absorbe agua Aida se intenta sobre todo bajar el peso de la bota al máximo por eso ha eliminado algunas tecnologías que hasta ahora nos habían acompañado desde varios modelos atrás de Predator como puede ser la talonera en esta ocasión como la zona del talón nunca entra en contacto con la pelota desde estos dos cortes hacia atrás ya tenemos un material sintético distinto al que monta el resto de la bota y no hay ninguna talonera de refuerzo las abrazaderas que veíamos anteriormente por la zona externa se han eliminado para reducir peso y sí que presenta una zona interna que es la que va a abrigar nuestro talón otra de las cosas en las caídas ha puesto especial hincapié es el tratamiento interno de la bota en las zonas laterales tenemos un material antideslizante y que nos va a ayudar a absorber nuestro sudor y la zona que quizás más agarre necesita una vez que está el pie calzado es la plantilla la plantilla de la bota como podéis ver presenta un material rugoso incluidos en las líneas que no solamente son decorativas sino que también nos van a ayudar a tener un poquito de agarre y es un material completamente antideslizante una vez que apoyemos el pie en la plantilla por muy agresivo que sea el movimiento o incluso estando la bota o el cafetín mojado no vamos a presentar ningún tipo de deslizamiento pasamos ahora a hablar de la suela en esta ocasión AIDAS monta la suela con tacos Traction 2.0 como sabéis los tacos Traction hasta ahora eran tacos que presentaban dos caras para poder tener tracción sobre cada una de esas caras en esta ocasión con los 2.0 AIDAS inserta tacos triangulares por lo tanto presenta tres aristas y tres superficies de tracción excepto un taco central que presenta cuatro caras y es un poco el taco sobre el que siempre estamos apoyados y sobre el que vamos a pivotar para realizar cualquier giro como podéis observar después de dos generaciones de Predator desaparece el Power Spine es decir es una gota muy ligera que lo que pretende es acercar al máximo al jugador sobre el terreno por lo tanto con todas las superficies de golpeo y todas las ayudas al golpeo el Power Spine es prescindible y si adopta la tecnología Sprint Frame de la F50 una suela que une suela y talonera creando un perfil muy bajo y muy estable gracias a los tres arcos centrales también presenta la cavidad MyCoach para poder introducir dentro de la bota el dispositivo MyCoach que nos va a permitir seguir nuestros parámetros tanto de entrenamiento como de partidos ¡Gracias!